Amén, pues la semana pasada les compartí la historia de un pastor que vivió una desgracia en medio del accidente que sufrió con su bicicleta cuando su hija quedó ahí totalmente golpeada destrozado su pie, ella alzó a su hija y mientras caminaba a casa en medio de la oscuridad él dijo algo y fue lo siguiente, Dios me habló y eso me lleva a hacer esta pregunta ¿será que Dios nos habla por medio del dolor? pues quiero que veamos el testimonio de la familia Olmos y nos vamos a dar cuenta que Dios nos habla por medio del dolor cuando ya está el trabajo de parto, termina el trabajo de parto, nos llaman y nos dicen su hija no oxigenó, su hija no respiró, sin embargo nos la dejaron ver en una incubadora cuando la vimos en la incubadora pues la vimos perfecto estando en la incubadora la tuvieron que someter a un coma barbitúrico porque ella convulsionaba había convulsiones que duraban 15 minutos, una convulsión de por si en un niño es grave imagínense 15 minutos convulsionando pues sabíamos que el daño cerebral era vastísimo y una palabra que recibimos un día y es una palabra que digamos que es como el lema de Manuela y dice aquí yo traeré sanidad y medicina y la curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y eso fue, o sea, eso fue lo máximo para nosotros y la declaramos y Manu empezó a sanar poco a poco y empezamos, fue como el aliciente en medio de esos 40 días tan duros, tan duros que llevábamos y empezamos a creer, empezamos a creer que algo bueno venía sin ni siquiera dimensionar lo que iba a pasar más adelante el primer neuropediatra nos dijo que Manuela era un vegetal, iba a ser un vegetal que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a reír, iba a estar postrada en cama y Diana empezó a pedirle a Dios cosas muy pequeñas pero puntuales por ejemplo, una que le pidió es Señor yo quiero que Manuela sonría y ese mismo día Dios permitió que Manuela sonriera y empezamos a ver en medio de lo difícil, empezamos a ver como ciertos brotes de respuestas de Dios a nuestras oraciones yo creo que Manuela me expresa su amor de muchas maneras yo la veo sonreír, yo la veo gritar pero tal vez lo que yo más anhelaría es que me dijera papi te amo pero he aprendido algo y es que aunque a veces no me lo diga, yo la amo yo la amo como es, yo amo a Manuela porque es una bebé y hoy anhelaría esperar a la ruta que llegara al colegio y estar afuera esperándola quisiera que me dieran quejas en el colegio quisiera que me dieran, oiga, su hija no me la soporto su hija es muy canzona yo quisiera que mi hija se parara que cogiera una pandereta y le gritara Dios te amo pero todo eso se lo he tenido que llevar a Dios y decirle a Dios yo muero a eso porque tal vez el mismo Jesús murió a eso por mí hubo un momento crucial en nuestra vida donde Manuela empezó a crecer y los pañales ya no le quedaban buenos le poníamos etapa 6 que es el más grande y no le quedaba bueno a ella se le salía el chichí a veces y una vez que fue muy duro para nosotros porque la llevamos a la iglesia y saliendo de la iglesia en el lobby se le salió el chichí y ya los pañales no le aguantaban y nosotros le dijimos a Dios no la vamos a volver a llevar a la iglesia y nos llamó un familiar a decirnos ustedes no saben lo que yo acabo de ver acabo de ver los pañales Tena S que ustedes estaban buscando y suena ridículo o sea que uno que uno le diga a Dios gracias por los pañales pero cuando tú sabes que tu vida depende de un bendito pañal para llevar a tu hija a la iglesia y Dios sale como con un chiste de te voy a hacer el pañal que tú estás buscando nosotros entendimos que Dios es capaz de mover toda la industria por sus hijos Dios ha dicho sí, yo sé lo duro que es yo sé lo difícil, los entiendo entonces voy a condicionar todas las cosas para que ustedes en medio de la prueba en medio de cada situación tan difícil estén bien y muchas veces nos preguntamos cuál sería el propósito en su vida porque Mariela no camina pues no estudia pero nos dimos cuenta que cuando ella va a la iglesia ella sabe que va para la iglesia su propósito de vida es la iglesia como tal en las mañanas de los domingos le decimos Manu vas para la iglesia y ella se emociona de tal manera que parece que entendiera hacia dónde va si alguien me dijera cambiaría su vida hoy o sea cambiaría su desierto intercambiemos desiertos yo diría que no porque este desierto nos permitió conocer el corazón de Dios mi Dios es el ser más importante en mi vida es el que me llena de amor para darle amor a mis hijas a mi familia, a mi esposo es tan especial y me ama tanto que me dio una hija especial porque creo que yo me siento privilegiada siendo la mamá de Manu Dios muchas veces me ha dicho estos niños no nacen en cualquier familia me siento una mamá honrada de saber que hay alguien tan especial y que él me la entregó para cuidarla entonces eso para mí me hace sentir que soy tan importante para él que me encomendó algo que solamente algunas pocas personas podemos hacer pero le doy gracias a Dios por eso porque sin Manuela esta familia no sería lo que somos hoy en día Genocias capítulo 2 versículo 14 dice el Señor la llevaré al desierto y hablaré a su corazón entonces a la pregunta inicial ¿nos habla Dios a través del dolor? claro que sí en este video vimos que a través de muchas situaciones Dios le habló a la familia Olmos resalto unas Pelufo dijo si alguien me dijera intercambiemos desiertos yo le diría que no porque este desierto me permitió conocer el corazón de Dios Diana también nos dijo Dios me ama tanto y soy tan importante para Él que me dio una hija especial sin Manuela no seríamos lo que somos entonces Dios si nos habla por medio del dolor o por decirlo de otra manera Dios usa los desiertos en nuestra vida para hablarnos pero Dios no nos va a enfermar para hablarnos ni Él tampoco va a causar una desgracia o destruir un matrimonio o permitir un robo lo que sea simplemente para hablarnos no cuando estas cosas suceden es por decisiones nuestras por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada o por vivir en un mundo frágil o por causa del enemigo pero cuando eso sucede la Biblia dice que Dios usa ese dolor para hablarnos para darnos una lección o recordarnos lo que Él ya nos habló a través de su palabra en Santiago capítulo 1 versículo 2 vemos que Dios también nos habla a través de las pruebas cuando tengan que enfrentar problemas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho ¿por qué? porque Dios nos va a hablar a través de esa prueba pero también Él nos habla a través de las cosas buenas en la vida Dios usa muchos medios para hablarnos si nosotros creemos que Dios está pendiente de todo segundo de todo lo que sucede en nuestras vidas estaríamos mucho más sensibles a la voz de Dios Él nos habla a través de los detalles y esto es algo que sucede especialmente con las mujeres no, ellas ven un atardecer y oyen la voz del Señor mi esposa tiene una cantidad de pajaritos que Dios usa para hablarle para hablarle precisamente esta semana mientras se bañaba me decía y vino un pajarito rojo y estuvo ahí me estuvo cantando durante todo el tiempo mientras yo me bañaba y hasta me muestra las fotos para mi esposa ese es un detalle de parte de Dios en mi caso personal Dios me habla por medio del ascensor como así irán algunos pues cuando yo llego al edificio donde están las oficinas de la iglesia siempre que llego al ascensor está en el piso 6 y entonces yo sé que esperar a que ese desgraciado baje es perder demasiado tiempo y yo sé que Dios me está diciendo sube las escaleras gordito ¿sabían ustedes que si subimos 100 pisos de escaleras todos los días estaríamos saludables? entonces según eso yo tendría que subir ese edificio 14 veces pues me comentaban ayer que que en su presencia kids pusieron un medidor en los zapatos de las los que trabajan ahí especialmente el domingo en las en las cuatro reuniones para medir cuánto estaban caminando durante todo el domingo y el resultado fueron 8 kilómetros imagínense eso pero cuando me dijeron eso yo dije wow porque 8 kilómetros es exactamente lo que uno debería caminar todos los días entonces los servidores en su presencia kids sin tener que pagar gimnasio ya están caminando 8 kilómetros les falta eso en los otros 6 días pero Dios nos habla a través de eso Dios me habla a mí a través de la música ahorita en el tiempo de la adoración comenzó un tiempo en donde Juan comenzó a tocar la guitarra y el piano respondía y para mí esa es la manera en la cual Dios me habla para otros les habla a través de las palabras estaba precisamente pensando en este tema cuando iba a mi casa hace como dos días y de repente yo vi que una piedrita salió de la parte de atrás de una llanta de un bus y preciso yo dije este viene hacia el panorámico y ahí cayó y estaba pensando es que Dios nos habla a través de todo y yo dije como así todavía estoy pensando que me quiso decir el Señor pero yo sé que Él me habla Dios nos habla para corregirnos para disciplinarnos pero también Él nos habla a través de las situaciones para decirnos que nos ama o para recordarnos sus promesas entonces en primer lugar Dios nos habla a través del dolor físico por eso debemos ver el dolor físico como un regalo de Dios Él usa nuestro cuerpo para decirnos que necesitamos descansar pero a veces también usa nuestro cuerpo para decirnos que tenemos que hacer ejercicios y es que muchos no ven la diferencia descansan cuando lo que necesita el cuerpo es ser ejercitado Dios también usa nuestro cuerpo para decirnos cuando tenemos que tomar agua o dejar de comer es increíble pero a veces los perros son más sensibles al cuerpo que los seres humanos porque cuando un perro está enfermo no come lo único que hace es tomar agua cuando una persona está enferma come como marrano y se enferma más el cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado pero tenemos que aprender a oírlo cuando estamos gordos el cuerpo nos está diciendo algo el cuerpo también nos dice cuando un alimento nos está causando daño o cuando nuestro cuerpo no está funcionando bien a muchos les gustaría no sentir dolor pero el dolor es un amigo David dijo en el Salmo 69 29 estoy afligido y dolorido rescátame oh Dios con tu poder sanador pues en el libro dolor el regalo que nadie quiere Philip Beyonce y el doctor Paul Brand cuentan la historia de Tania una niña que sufría de un extraño defecto genético llamado indiferencia congénita hacia el dolor Tania era una niña saludable pero su maldición era que no sentía dolor a los cuatro años la llevaron a ver al médico con su pie totalmente dislocado y herido pero lo increíble es que no le dolía ella no sentía nada su mamá no supo nada acerca del problema de su hija sino hasta un día que ella estaba en la cocina preparando algo y ella oyó que su hija estaba en la sala divirtiéndose entonces ella fue a verla y la sorpresa era que estaba pintando las paredes de la sala con la sangre del dedo que acababa de arrancar no sentía dolor los problemas con su pie se iniciaron cuando empezó a caminar como no sentía dolor se golpeaba y seguía golpeándose pisaba cosas puntiagudas puntillas vidrios o lo que fuera y no sentía dolor cuando se le doblaba el tobillo no lo seguía usando porque no sentía dolor finalmente su mamá tuvo que internarla en una institución especial y tuvieron que amputarle ambas piernas por el daño que ella se había causado se había comido todos los dedos sus codos estaban dislocados su lengua estaba llena de llagas porque todo el tiempo lo masticaba Tania es un ejemplo de lo que es una vida sin dolor nosotros tratamos de evitar el dolor pero personas con esa enfermedad darían todo lo que tienen por sentir un poco de dolor por eso debemos hoy entender que el dolor es un regalo que Dios nos dio para protegernos o para avisarnos cuando algo no está bien no hay una desgracia peor que una vida sin dolor porque los que no sienten dolor meten su mano en el fuego y no lo sienten siguen tronchándose los pies porque no lo sienten pero lo que nosotros debemos hacer es primero darle gracias a Dios por el dolor pero aprender a oír lo que ese dolor físico me está diciendo y obedecerlo oír cuando mi cuerpo tiene hambre pero también saber la diferencia entre el hambre y el antojo oír cuando mi cuerpo tiene sueño también tengo que oír cuando el cuerpo me está pidiendo aire porque a mí me sorprende la cantidad de gente que vive sin abrir la ventana simplemente porque están tan acostumbrados a vivir en medio del dióxido de carbono que ya no lo perciben los dolores físicos Dios los usa para decirnos que algo está mal pero en segundo lugar el dolor emocional también es un regalo de Dios una persona que no siente tristeza simplemente no tiene sentimientos por eso hay que darle las gracias al Señor cuando nos sentimos tristes porque aunque a veces sentimientos como la desilusión o el despecho no nos dejan dormir esos sentimientos nos muestran que estamos vivos Dios usa nuestras emociones para decirnos que hay una herida un chichón o algo en nuestro interior que necesita ser sanado entonces piensen en la amargura y el resentimiento y véanlo como un dolor emocional que Dios está usando para decirnos que hay algo mal en nuestro interior que hay una raíz que tiene que ser sanada de nada sirve cambiar lo externo que es lo que muchos hacen voy a estar alegre voy a sonreír voy a disfrutar la vida de nada sirve eso si yo no voy a la raíz del problema el enojo y la ira me muestra que hay un conflicto no solucionado la envidia los celos el odio que puedo tenerle a una persona me muestra que hay un dolor en mi interior que hay una inseguridad la tristeza la depresión la nostalgia me muestra que el corazón está dolorido y tiene que ser sanado los complejos la timidez la autoconmiseración entonces las emociones fueron dadas por Dios para decirnos que hay algo mal en nuestro interior que necesita ser sanado pero en tercer lugar están los dolores espirituales y dentro de los dolores espirituales podemos incluir los dolores físicos y los dolores emocionales Dios los usa para hablarnos para decir hay pecado en tu vida para decirnos estás fuera de mi voluntad no me estás obedeciendo son los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo que podríamos llamar dolores espirituales y yo sé que algunos dicen que no debemos espiritualizarlo todo y en cierta forma estoy de acuerdo pero por otro lado nosotros deberíamos creer que Dios nos habla a través de todo espiritualizarlo todo es creer que todo es demonios y no eso no es bien pero ¿sabían ustedes que Dios usa aún al mismo diablo para hablarnos? por eso debemos creer que detrás de los dolores espirituales o los síntomas que Dios pone en nuestra vida Dios nos está tratando de decir algo entonces voy a mencionar aquí algunos dolores espirituales el primer lugar cuando perdemos la alegría si hay algo que sucede en nosotros el momento en el cual recibimos a Jesús es que pasamos de la tristeza a la verdadera alegría pasamos de aparentar felicidad a realmente estar alegres porque nuestra alegría no depende de las posesiones ni de los amigos es una alegría que está en nuestro interior es algo sobrenatural pero cuando esa alegría se va uno sabe que algo está pasando y eso fue lo que le pasó a David él le dijo al Señor en el Salmo 51 8 vuélveme el gozo devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado restaura en mí la alegría de tu salvación pero Dios también usa la enfermedad la debilidad física el dolor y cuando esto viene deberíamos preguntarnos ¿por qué? ¿qué me está tratando de decir Dios a través de esto? ¿será que hay pecado? ¿será que hay una amargura? ¿será que es el resultado de un juicio? ¿será que no estoy oyendo la voz de Dios con respecto a algo? en Job 33 19 dice otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo con dolores incesantes en sus huesos ellos pierden el apetito no desean ni la comida más deliciosa aquí está hablando acerca de uno de los síntomas que podemos tener por causa del pecado por eso David le dijo al Señor en el Salmo 32 versículo 3 mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano en el Salmo 51 8 el salmista dice infunde gozo en estos huesos que has quebrantado en el caso de David el dolor de sus huesos su enfermedad física era por el pecado en el caso nuestro aunque no todas las enfermedades son por pecado pero deberíamos hacernos esa pregunta me estás tratando de hablar a través de esta enfermedad en tercer lugar otro síntoma puede ser el sentimiento de culpa sentimientos que Dios puede usar para llevarnos al arrepentimiento en el Salmo 51 versículo 1 David dijo ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión y luego añade borra la mancha de mis pecados borra estos sentimientos de culpa borra las consecuencias de mi pecado porque el momento en el cual pecamos quizás es muy rico pero luego viene una mancha un sentimiento de culpa remordimiento que viene del enemigo pero Dios aún usa al enemigo para llevarnos al arrepentimiento lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pero en cuarto lugar otro síntoma de que algo está mal es que sentimos que Dios ya no está con nosotros que su presencia se fue en el salmo en el salmo 51 11 David dijo no me alejes de tu presencia ni quites de mi tu santo espíritu a partir de la cruz la presencia de Dios ya no se va de nosotros porque Él sigue pero en o sigue ahí pero en Efesios 4 30 nos habla de la tristeza del Espíritu Santo cuando hay pecado y hay un listado de pecados que entristecen el Espíritu Santo cuando eso sucede el Espíritu Santo que está en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo se entristece y nosotros en ese momento sentimos que la presencia de Dios se ha ido de nuestra vida pero en quinto lugar otro síntoma de que algo no está bien es que perdemos las ganas de cantar cuando una persona está alegre canta un niño siempre canta porque algunos adultos dejaron de cantar porque hay pecado porque algo está mal en su vida por eso cuando a mí alguien me dice a mí no me gusta la alabanza yo pienso pecador ¿por qué? porque una persona salva alegre canta pero eso es un síntoma que Dios puede usar para mostrarle usted no está bien David el salmista el gran adorador perdió el deseo de cantar y él sabía que ese deseo se había ido por causa de su pecado por eso le dice al Señor en el Salmo 51 1.14 perdóname por derramar sangre oh Dios que salva y entonces con alegría cantaré de tu perdón y luego añade desata mis labios oh Señor para que mi boca pueda alabarte esto me muestra que sus labios estaban atados por su pecado y por eso no pudo cantar otro síntoma lo encontramos en Oseas 2.6 dice el Señor por esta razón la acercaré con espinos cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo se cierran las puertas todo nos sale mal Deuteronomio 28.65 dice no encontrarás paz ni descanso otro síntoma en Salmo 4.8 dice el salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré esa es la bendición que tenemos por ser hijos de Dios pero si una persona no puede dormir ese puede ser un síntoma que Dios está permitiendo para mostrarle que algo mal está en su vida y eso no se soluciona con pastillas eso se soluciona en oración ahora es probable que no pueda dormir porque está durmiendo demasiado cuando yo entendí que debemos dormir de 7 a 8 horas que eso quedó claro en mí y es que algunos tratan de dormir 10, 12 horas por eso 4 horas en la noche no pueden dormir ¿por qué? porque están durmiendo demasiado insonio Dios lo puede usar para hablarnos en octavo lugar Deuteronomio 28 a 65 dice el Señor mantendrá angustiado tu corazón tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza otro dolor espiritual es que no hay visión perdí mi sueño no tengo propósito en el versículo 66 dice día y noche vivirás con miedo sin ninguna seguridad de vivir los temores son otro síntoma del dolor espiritual y finalmente el versículo 67 dice por la mañana dirás ay si tan solo fuera de noche y al oscurecer dirás si tan solo fuera de día tendencias suicidas yo quiero que nos pongamos en pie porque quiero ministrar usted le va a decir al Señor ¿qué me estás diciendo por medio de mi dolor? si usted hoy se siente triste pregúntele ¿qué me estás diciendo a través de mi tristeza? si usted hoy está enfermo pregúntele ¿qué me estás diciendo por medio de esta enfermedad? ¿qué me está diciendo mi cuerpo por medio de este dolor físico? por medio de esta debilidad ¿qué me estás diciendo Señor por medio de esta culpabilidad que siento? ¿por qué siento que ya no estás conmigo? que tú no vas delante que me abandonaste ¿por qué perdí el gozo de la salvación? ¿por qué no tengo ganas de cantar? ¿por qué no puedo dormir? ¿por qué estoy estrasado? Señor háblame ¿por qué las puertas se cierran? y Señor hoy te damos gracias por el regalo del dolor reconocemos que lo hemos odiado no lo hemos valorado pero tú todo lo haces bien aún el dolor háblame Señor a través de mi dolor físico Espíritu Santo yo te pido que hoy seamos sensibles a tu voz háblale a aquellos que necesitan descansar pero también háblale a aquellos que duermen demasiado háblale a aquellos que necesitan ejercitar su cuerpo que tienen que cuidar el templo del Espíritu Santo que sean sensibles a lo que hoy su cuerpo le está diciendo habla a aquellos Señor que tienen heridas emocionales que en vez de tratar de ahogar esas heridas con alcohol con ruido con música con amigos con deporte o lo que sea busquen la raíz de ese dolor y dígale Señor estoy deprimido estoy triste estoy angustiado siento envidia al ver como otros prosperan pero te pido que hoy sanes el dolor de mi corazón pero sobre todo sáname emociones espiritualmente vuélveme el gozo de la salvación y usted va a confesar su pecado si hay desobediencia si hay apatía si usted ha renegado de su Dios si usted ha negado su existencia usted va a confesar ese pecado hoy no más espíritu de ateísmo en esta ciudad en esta nación somos cristianos apasionados por Dios apasionados por Dios no más indiferencia en el nombre de Cristo Jesús yo disfrutaré la vida si disfrutaré la vida que me das gracias daré gracias daré en cada amanecer voy a soñar voy a soñar pues todo es posible en ti yo amo vivir amo vivir voy a vivir por ti una vez más declarélo con todas sus fuerzas disfrutaré la vida que me das gracias daré gracias daré en cada amanecer vuelvo a soñar voy a soñar voy a soñar pues todo es posible en ti amo vivir voy a vivir por ti a mí levanten sus manos adoren al Señor Señor trae una vez más el deseo de adorar Espíritu Santo ven sana esos huesos que has abatido Espíritu Santo envuelveme el gozo de la salvación la seguridad de que soy tu hijo de que estás conmigo de que todo va a salir bien abre hoy las puertas haz que el enemigo huya de mi vida huya de este lugar ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús yo voy a disfrutar disfrutaré la vida que me das gracias daré en cada amanecer voy a soñar pues todo es posible en ti amo vivir voy a vivir por ti voy a vivir por ti se tiene que preparar porque el gozo del Señor nos va a inundar ¿están listos? uno dos como como amo vivir amo vivir por ti ahora canta con tu voz alegras mis días hay fiesta hay vida si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios no nada no ¡Gracias!